La calle de Azueta también está en obra en algunos tramos. La calle de Azueta también está en la calle de Azueta. La calle de Azueta también está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. Y la Manuel R. Gutiérrez. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle. La calle de Azueta está en la calle. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. La calle de Azueta está en la calle de Azueta. Gracias por ver el video Aquí encontramos la calle de Obispo Vamos a buscar la calle de Ángela Peralta Aquí a la derecha es Ángela Peralta La calle del amigo Roberto, amigo del compañero Roger Miller Aquí encontramos la avenida Pípula Ahí donde va el muchacho de la moto Esto es la calle del Niño Ceruel Aquí encontramos la calle de Ángela Peralta 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 Gracias por ver el video 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 Vamos hacia la calle de Huizache Ahora vamos a buscar el camino Antiguo al sumidero Esta es la calle Huizache Aquí a la derecha hay una callecita esta se llama Valle Dorado Calle Valle Esmeralda A la derecha Valle Esmeralda Este es el camino al sumidero Este es el camino Este es el camino La calle de Huizache La calle de Huizache A la izquierda A la izquierda al lago de Iguazú Por acá vive nuestro amigo Alejandro Por acá vive nuestro amigo Alejandro La derecha de Huizache La derecha La derecha de Huizache 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 La calle Niágara es la que atraviesa ahorita donde pasamos Esta es la calle de los Montes Apalaches Estamos en la colonia Casablanca La siguiente calle es la calle Cañón del Colorado Estamos a la altura de la cancha deportiva Y como nada más vamos a la calle de Baleares Por aquí vamos a despedir el video compañeros, compañeras Espero que haya sido de su agrado Que no los hayamos aburrido durante el trayecto Y si permanecieron con nosotros hasta este punto del video Muchas gracias Les dejamos un abrazo y nos vemos en el siguiente video Hasta la vista Esta es la calle Baleares Gracias 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 Gracias.